Encontré motivos para ir a pelear en esta vida Vida cruel que en guerra está Y no nos deja soñar jamás Esas ganas de ver cómo hacías tus sueños realidad Me inspiraban para entregarlo todo y no fallar Y ve Pero un humano soy Tengo amor, odio y rencor No controlo mi emoción Cometí un gran error El coraje resaltó Y ni siquiera busqué la razón Y entiendo que conmigo no quieras hablar Y es que he sido un idiota y no merezco tu amistad Y no quiero una respuesta Solo escucha por favor Cometo muchos errores y por eso solo estoy Si tú quieres no regreses Acostumbrado estoy Solo quiero que entiendas que arrepentido estoy Solo quería pedirte Perdón Y no quiero que entiendas que arrepentido estoy Y no quiero que entiendas que arrepentido estoy Lo extraño es que jamás se quitará Este poder que yo poseo De alejar a los demás Así que el día de hoy te pido Por favor una vez más Escucha esta canción Y no la vayas a quitar Y entiendo Que conmigo no quieras hablar Y es que he sido un idiota y no merezco tu amistad Y no quiero una respuesta Solo escucha por favor Cometo muchos errores y por eso solo estoy Si tú quieres no regreses Acostumbrado estoy Solo quiero que entiendas que arrepentido estoy Solo quería pedirte Perdón No quiero que entiendas que arrepentido estoy No quiero que entiendas que arrepentido estoy